¡Hola bombones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estupendamente. Bienvenidos una semana más a mi canal. Yo soy Raquel Graña, psicóloga, sexóloga y coach educativa. Como siempre, os dejo aquí abajo las redes sociales y si queréis contratar una consulta privada conmigo, la hacéis a través de íntimasconexiones.com. Hoy vamos a ver consejos para una primera cita. Es un vídeo que me habéis pedido un montón y que creo que os puede ayudar mucho. Así que, ¡vamos a comenzar! Consejo número uno. Ser tú mismo. Es muy importante que seas tú mismo o tú misma o tú misma, si no te consideras de género binario. Es muy importante. Si estás nervioso, bueno, pues comunícale a la otra persona que te sientes nervioso o que estás un poco así, que eres tímido. Dilo, no hay ningún problema. Lo esencial es que seáis vosotros mismos, porque es que si no sois vosotros mismos, ¿de qué vale? No vais a estar fingiendo un papel toda vuestra vida. De hecho, os aconsejo que no finjáis. Si hay algo que no os gusta, que lo digáis, porque eso con los años, o si acabáis con esa persona, realmente va a ser más complicado de decir. Así que, mucho mejor si sois sinceros desde el principio. Dos. Complicidad y risas. Es muy importante el sentido del humor, pero el buen sentido del humor, no tonterías. Seguramente, si sentís complicidad, si estáis a gusto el uno con el otro, os vais a reír, van a salir bromas, van a salir cosas que os gusten y os vais a sentir muy conectados. Así que, simplemente, dejad que fluya. Tres. Hablar de temas de interés. Temas que tengáis en común. Y, por favor, jamás, jamás habléis sobre ex. Ni sobre ex, ni quejaros. Si os quejáis continuamente, es un poco horrible. De hecho, el cuarto punto es ser positivos. Es muy importante que seáis positivos, que tengáis una actitud positiva frente a la vida, pero ya en vuestra vida diaria, no simplemente en la primera cita, sino que seáis así. Porque lo cierto es que si sois negativos y super quejicas, mejor que la otra persona lo vea en el primer momento para salir corriendo. Es importantísimo que tengamos una mentalidad positiva, una mentalidad abierta, que seamos, pues, buenos, que no estemos machacando al resto, porque igual el resto, pues, ha tenido un mal día y nosotros lo estamos juzgando sin sentido ninguno. Porque solamente de forma muy egoísta el ser humano piensa en su propia realidad y no piensa en lo que le pasa a los demás o por qué responden de esa forma o por qué actúan de esa forma. Así que, por favor, siempre actitud positiva y abierta. Cinco, contacto físico. ¿Qué sucede con el contacto físico? No os abalancéis sobre la otra persona porque es super invasivo y super horrible. ¿Cómo lo podéis hacer? Bueno, pues simplemente le acariciáis la cara o le acariciáis la mano o vais teniendo un contacto así poco a poco y vais viendo la respuesta de la otra persona. Si la otra persona os rechaza, os quita la cara, os aparta la mano, ya no tenéis nada que hacer. Es que no quiere, o no quiere en ese momento o quiere más adelante, pero si es un no de esa forma o os dice que no claramente o se aparta, es no. Seis, relaciones eróticas más allá de los besos o los besos incluidos. Bueno, yo lo que digo siempre es, hacéis el punto anterior y si el punto anterior es receptivo, podéis tratar de ir un poco más allá. Si no es receptivo, ya no podéis ir más allá. Normalmente las personas a partir de los 25-30 años, sí que empiezan a tener relaciones eróticas, relaciones eróticas entendidas como besos, relaciones con los genitales, en plan sexo oral, sexo vaginal, bueno, como queráis. Suelen tenerlas a partir de los 25-30 años, a veces incluso en la primera cita, pero todo depende del punto anterior. Si el punto anterior es receptivo o no receptivo, para las personas que seáis menores, bueno, pues simplemente os quedáis en el punto anterior. Bueno, es mi consejo, luego cada uno hace lo que quiere, lo que considera, porque es así. De todas formas, mi consejo es siempre, 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 tanto chicos como chicas, como relaciones heterosexuales, como relaciones homosexuales, como lo que queráis, siempre todo el mundo tiene que llevar preservativos, siempre. El llevar un preservativo no quiere decir que vayas a hacer algo, simplemente es que eres precavido, que priorizas tu propia salud y la salud de la otra persona. Así que, por favor, con cabeza a todo el mundo. 7. Invitar o no invitar. Este es el eterno dilema. Mi consejo, mi consejo es que no se invite, mi consejo realmente es que se pague a medias. De todas formas, podéis hablarlo con la otra persona. Lo que siempre hablamos, término machista, término feminista. El término machista es que un sexo esté por encima del otro, el término feminismo busca la equidad, la igualdad entre sexos. ¿Qué sucede si un hombre quiere invitar a una mujer? A ver, en España por lo menos sí se puede considerar machista. Entonces, mi consejo es que se pregunte, ¿pagamos a medias? O te invito yo, o te invito yo, y para la próxima pues que invite la otra persona. Lo normal, por lo menos en España, yo hablo de mi realidad, porque es donde el feminismo está más en auge, gracias al universo, y en Estados Unidos también. Se busca la igualdad, no que alguien haga todo por otro, o que uno sea inferior a otro, se busca la igualdad. Así que para evitarte problemas, háblalo o pregúntalo. Ocho, no mires el teléfono móvil. Es horrible ver a parejas, sobre todo, bueno, me da igual, la primera, la segunda o la 50, me da igual. Es horrible ver a las parejas tomando algo o cenando, y que estén mirando el teléfono móvil, o que uno está mirando para el móvil y el otro está mirando para todo el mundo. De verdad, es súper, súper horrible. Porque ahí se demuestra cómo está la relación. O sea, que no existe. Así que por favor, olvidaros de los dispositivos móviles. Y por último, el noveno consejo que os doy, es que os preparéis para el encuentro. Es decir, que penséis que os vais a poner, que no os vais a poner, que os duchéis, que os preparéis, que oláis bien, es muy importante. Y que tengáis en cuenta un poco todo esto. Pero que tampoco estéis tan nerviosos, que lo más importante realmente es ser naturales. Ser vosotros mismos, vosotras mismas, vosotros mismas. ¿Vale? Así que ya sabéis cuáles son mis consejos, os los doy de corazón para que sepáis qué hacer y qué no hacer, pero no os sirve de nada fingir ser otra persona. Y es importante ser positivo, no juzgar, no criticar a otras personas y ser abierto de mente. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo como siempre las redes sociales aquí abajo. Y nos vemos el próximo día. ¡Un beso enorme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.